A mí me cuentan que fuiste con 18 años. Dicen que era... Sí, bueno, yo veo la fotografía, era bonita, 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 de cuerpo más o menos, porque yo siempre estoy igual, siempre pesó lo mismo, nunca estoy... A ver si me entiendes. Y mi hija muchas veces me dice, mamá, por detrás me dice, por detrás parece que tiene 30 años, me dice mi hija Rosario. Ya por delante no tanto, pero vamos, le ponemos unos poquitos más.